¿Ustedes están de acuerdo en que se prohíba el consumo de coca? No, yo no estoy de acuerdo porque es una costumbre, ya salteña del norte, la gente del norte siempre consume coca. Es que lo que pasa es que creen que la coca esta coqueando es igual que la cocaína, no. La cocaína es producto de la coca, sí, pero yo no estoy conforme que se prohíba, porque es una costumbre salteña. Y del norte también. Pienso que sí, porque hace daño al intestino. Yo digo que es digestivo, si vos comes mucho la coca te ayuda a hacer la digestión, no es como dicen que por la cocaína, no. La coca, la hoja es digestiva, si vos tomas un té de coca con tal de compuesto te pones bien. ¿Sumos usted a favor de que se prohíba o no? No, que no se prohíba. Sí, sí estoy de acuerdo. Porque en realidad hay muchas veces que el coquero no tiene su propio cuidado. Respira adelante de cualquiera persona que esté cerca y uno, por lo menos a mí, me afecta un montón. Y estoy de acuerdo que se priva. No, me es indiferente a mí. ¿De usted señorita? A mí ahora, sí, estoy de acá. Aunque después dejan mucho olor en el... Cuando uno va en el colectivo, por ejemplo, viaja y te terminan o te dejan tirado ahí. No tienen conducta para hacerlo.